Hola, mi nombre es Agustina y estoy cursando actualmente el tercer año de instrumentación quirúrgica en la Universidad Favaloro. Anteriormente tuve experiencias en otras facultades y lo que destaco de esta es la calidez y dedicación que tienen los profesores en la aplicación de materias claves para la carrera, ya sean en las técnicas quirúrgicas, en lo legal y en lo administrativo, y también quiero destacar de los campos prácticos la dedicación que tienen los profesores en ayudarnos a crecer día a día como instrumentadores quirúrgicos.